Bueno, vamos a hacer de fromage blanco, vamos a hacer queso blanco, queso indable, con un litro de leche entera, se pone en una olla, todo, y le ponemos el fuego, y lo dejamos calentar hasta 45, 50 grados, algo así, hasta que viene un humito ahí arriba, nada más. Para después, hay que tener el jugo de dos limón, sal, cantidad necesaria, pimienta negra del molino, y un poco de crema de leche, cibulet, y ajo picado, bien picado, chiquitito. Eso lo vamos a poner después, para hacer el queso. Cuando vamos a pasar la leche, tenemos que tener una tela, así, así se puede pasar el suero, y la leche se queda ahí adentro. Bueno, ahora hay que esperar que la leche se calente, eso va a pasar como 3 o 4 minutos. Para un litro de leche normal, tenemos 250 a 300 gramos de queso.